¿Qué obole? Mis queridos confis, bienvenidos a un nuevo videito, yo soy el Chavit y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks, estamos en un nuevo gameplay de Badlanders y pues bueno, como ya lo leyeron allá en el título o en la miniatura, el día de hoy chicos, les traigo ya se había en un videito, lo prometí desdeuda y es que pues bueno, ya les había yo comentado que les iba a traer un video acerca de lo que viene siendo la tienda de este juego y la verdad es de que sinceramente chicos, la tienda está súper genial y aparte de todo está súper barata pero obviamente hay cosas que la verdad no me gustan y entre esas cosas obviamente se encuentra lo que es el pase de batalla así es señores, pues resulta que el pase de batalla es una de las cosas que realmente no me gusta primeramente porque pues bueno, trae muy pocas cosas y aparte está súper carísimo la verdad está súper carísimo lo que es el pase de batalla de hecho ya estuve yo investigando en cuánto estaba, digamos, en cuánto está la moneda allá de Hong Kong obviamente, en cuánto está lo que es la moneda de Hong Kong, no sé cómo se llame la moneda de allá pero ya convirtiéndola a pesos mexicanos y yo obviamente se los voy a convertir a ustedes en dólares pues bueno, básicamente la verdad está súper carísimo chicos, así es, así de que pues bueno para no hacer tan largo este video y que también ustedes pues bueno, obviamente no se aburran porque pues bueno, obviamente yo sé que este juego es nuevo pero así empecé con Rock Company confies así empecé con Rock Company, con Rock Company empecé subiendo videos y casi nadie lo veía porque nadie conocía el juego, ya conforme fue agarrando más popularidad lo que es el juego pues obviamente fue incrementando la comunidad, entonces tengo yo la esperanza de que pues bueno, obviamente hay muy poca gente viendo este tipo de contenido, este tipo de juego y que bueno, al paso de los días, poco a poco vayamos, este, cómo se llama incrementando la comunidad de este videojuego, que la verdad es de que me gusta un buen confies en serio, me gusta un buen como no tienen ni idea, pero bueno, en fin, ese es otro tema la cuestión es de que el día de hoy les voy a mostrar precisamente lo que es la tienda que es la que estamos viendo aquí y aparte les voy a mostrar también lo que es el pase de batalla así es señores, les voy a mostrar lo que es el pase de batalla porque la verdad es de que sinceramente tiene 100 niveles, la verdad, tiene 100 niveles lo cual está chido, pero el contenido es malísimo, la verdad o sea, va muy muy mal el pase de batalla, por lo menos yo lo veo así pero bueno, primero a lo primero, vámonos a la tienda chicos y es que la verdad las skins de aquí están impresionantes vámonos directamente chicos y pues bueno, aquí como pueden ver como pueden ver señores, pues bueno, básicamente estamos lo que son en digamos en skins de oferta vale, entonces pues bueno, esto nos dice aquí que pues bueno, son los trajes de policía tanto de hombre como de mujer, vale, ahí está, tanto de hombre como de mujer y también tenemos lo que es esta skin, vale, que pues bueno, es para una ametralladora ligera aparte tenemos lo que es esta skin para un francotirador, vale y aparte tenemos lo que es esto que cuesta 10 de estas moneditas no sé, no sé, no sé por qué le llamen aquí la V, la verdad, sinceramente pero bueno, tiene lo que es este, 10 tickets por así decirlo 10 tickets de Badlanders, entonces pues bueno, obviamente te da un regalito y pues bueno, obviamente dice que contiene lo que es una cápsula o bueno, en este caso puede contener algo extra, etcétera, etcétera ya sea bien permanente, de tiempo limitado o ya sea bien alguna pintura gratis de una caja en fin, la cuestión es de que pues bueno, obviamente como pueden ver este cuesta 66 tickets este cuesta 40 tickets al igual que también lo que es la skin del francotirador ahora, nos vamos a lo que son los uniformes en este caso los uniformes como pueden ver también está súper baratísimo, vale aquí los podemos ver obviamente son skins que también así como que dices tampoco no son como que los mejores skins que hay que existen hasta el momento pero hay que recordar que el juego sigue en beta realmente estaba yo investigando y aparentemente el juego ya tiene un buen rato en beta chicos el juego ya tiene un buen ratote en beta entonces bueno, por lo menos yo he visto gameplays desde hace un año pero obviamente esos gameplays son de móvil porque hay que recordar que juego hay que recordar que el juego está en móvil entonces pues bueno, ya tiene un ratito lo que es en beta lo que es este juego para PC obviamente y pues bueno, estamos viendo aquí precisamente lo que son algunos de los skins este está guapísimo este me encanta, este skin me encanta vale, este está súper básico después este también me encanta confies, madre mía este me súper encanta también está guapísimo después tenemos lo que es este uniforme que es el de policía pero únicamente para hombre vaya bueno, por lo menos aquí nada más muestra que es para hombre no veo que sea para mujer igual y quién sabe igual y el skin es para ambos vaya no como el que está acá de este lado que el skin pues es para ambos o sea, compras este skin y es para los ambos tanto mujer como para hombre entonces ya después al final tenemos lo que es este que es el skin del corredor de carreras entonces pues bueno ya después de esto chicos nos vamos aquí donde dice prendas para la cabeza que la verdad es de que siento que esto obviamente no está chido déjenme le quito déjenme le quito este el uniforme este vale, aquí está lo que es la gorrita vale, está chula la verdad, está chula la gorra me gusta también pero sinceramente pues bueno la verdad es de que yo nunca he sido de ponerle gorras a mis personajes después en la parte superior pues bueno, tenemos lo que es esta esta sudadera que la verdad es de que se me hace súper básica pero vean esto 238 tickets entonces está súper carísima luego vamos con las mochilas vean esto señores vean nada más esto madre mía vean esta mochila confis nombre wey esta mochila me encantó sinceramente esta mochila me encantó están guapísimas esa también no se diga chiquita pero pues bueno la verdad es de que tiene un diseño súper genial y después pues bueno estamos aquí con lo que son las pinturas estas pinturas se las puedes aplicar ya sea bien algún arma también pero pues bueno obviamente para eso tienes que tener habilitado lo que es el taller el cual el taller pues bueno se habilita creo y si mal no me equivoco en el nivel 9 después nos vamos a los camuflajes de armas y aquí es donde viene lo mejor de todo señores vean nada más esta skin vean nada más esta skin para la AK está guapísima la verdad es de que me encanta un montón vean esta skin para la arma corta también está súper guapísima la verdad es de que me encanta pero vean esta señores vean esta skin madre mía está guapísima lo que es la skin me encanta está chulísima madre mía la verdad es de que sinceramente hay veces que como que si me dan ganas de poderle de alguna manera poderle este meter un poquito de dinero nada más para comprar algunas skins que ay dios mío y luego tenemos lo que es esta también vale tenemos lo que es esta vale que también tiene lo que es el cargador de tambor básicamente esta es como una AK vale es básicamente como una AK pero esta está modificada estas modificaciones tú las puedes aplicar ya sea bien lo que es en el taller incluso le puedes de hecho es que de verdad chicos es mucha información pero me gustaría ir paso a paso para que le vayan agarrando la onda porque no nada más puedes agarrar y ponerle lo que son estos gadgets y ya está no tienes que comprar unos kits que precisamente obviamente no son de dinero real sino esos kits los compras con dinero del juego compras esos kits y se los colocas al arma y con eso ya puedes colocarle pues básicamente todo lo que tú quieras a lo que es el arma ahorita nada más nos vamos a enfocar ya se vienen lo que son las skins y vean nada más esta skin que era la que yo me quería comprar al igual ustedes dirán que a lo mejor no está chida pero la verdad es de que si resalta un buen y eso me encanta muchísimo sinceramente me encanta muchísimo para lo que es este tipo de arma vale que es la SCAR bueno aquí en este juego creo que le llaman AR17 vale es la AR17 que está guapísima después tenemos lo que es este SKS más o menos que es un rifle semi automático vean nada más la skin está chula la verdad está guapísima por lo menos mejor que las de Rock Company si están y después tenemos para lo que es la SMG que también está muy muy guapa tenemos para la skin del arma esta de la ASVAL creo que se llama ASVAL y también está muy muy guapa después tenemos skin para el revolver que también está chulísimo la verdad está guapísimo lo que es el revolver y luego tenemos skin para las para las puercopetas como le llamamos nosotros en Rock Company para las puercopetas entonces pues bueno ahí está también la skin está guapísima para la para la puercopeta confis de verdad está chulísima y después tenemos aquí el arma otra arma ligera vale otra otra metralladora vean nada más es que no es que no confis esto esto es impresionante sinceramente y vean cuesta 45 tickets esta para el francotirador también está muy muy chula y también cuesta 45 tickets entonces esta es la m4 confis mira nada más mira nada más la chulada de skin para la m4 que la verdad todavía no me he podido encontrar en ningún maldito juego bueno bien en ninguna maldita partida me he podido encontrar la m4 ya me han matado varias veces con esta arma y la verdad es de que no hombre la verdad es de que te perfora pero rico eh confis pero rico lino y así nos podemos seguir chicos así nos podemos seguir con todas las armas vean nada más esta esta también es para la r17 que bueno nosotros comúnmente la llamamos la scar vean nada más esta skin también está guapísima pero mira no se diga este madre mía chicos en serio que las skins están chulísimas la verdad es de que valen mucho la pena sinceramente y miren este tiene según esto un 20% de descuento a 40 tickets igual que esta que bueno estas son las que vimos hace rato ya se habían las que están en oferta pero vean este confis vean nada más este para el rifle que es el car 98 nada más vean esto madre mía que pues bueno hay unos que lo conocen como car 98 y hay otros que lo conocen como el mosin entonces pues bueno cualquiera de las dos vean nada más está guapísimo y obviamente vean esta skin que es para la smg pero esta smg vean aquí lo que trae está obviamente super equipada de hecho ahorita ahorita que yo estoy viendo todo esto se me figuran así como las skins que vienen en call of duty que precisamente compras la skin del arma pero ya viene modificada vale o sea ya viene modificada con ya sea bien con attachment que en este caso pues bueno son accesorios para el arma la culata cargador supresor o bueno lo que es como se llama los frenos de boca y todo ese rollo las miras pues obviamente tú compras el arma y ya viene super equipada entonces así es así son las armas en call of duty cuando compras un skin pues bueno ya viene básicamente armada lo que es el arma pero eso no quita que la puedas modificar sin embargo tienes que tomar en cuenta quiero yo creer que al momento de que tú modificas algo por ejemplo si le quitas lo que es el silenciador y le pones otro tipo de supresor pues obviamente ya no va a tener lo que es ese skin de acuerdo quiero yo creer que así debería de ser no lo sé pero bueno así nos podríamos seguir ya sea bien con todas las armas vale si es que las quieren ver de una por una miren aquí está la que yo les decía que yo pensé que era un rifle de francotirador pero no miren este es un ADR creo que le llaman los ADR este la verdad es de que está muy guapo también lo que son para las pistolas esta tiene dos esta también tiene dos vale la smg que era la que les decía vale lo que son la deluge que es una smg también pero esa es la deluge vale tenemos lo que es para esta la escopeta la smg pues básicamente ya todas las que vimos vean aquí está la m4 carbine o carabina madre mía está guapísima y la verdad chicos es de que todo está súper súper baratísimo porque pues bueno aquí como pueden ver aquí están los precios que estamos hablando que si por ejemplo yo llegase a comprar esto vale esto digamos que 8 hong kong 8 monedas hong kong o no sé cómo le llamen allá al dinero en hong kong no 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 creo que sean yenes o si son yenes no yenes son los de japón creo no bueno entonces pues bueno la cuestión es de que aquí digamos que nada más hay que tomarlo en cuenta que van en relación a lo que son cualquier tienda que viene en RD que viene en dólares perdón que en este caso 5 dólares 10 dólares 30 dólares 40 o 50 dólares y así sucesivamente va subiendo entonces la verdad es de que te dan bastantes miren por ejemplo por 200 por 10 dólares por 10 dólares te dan R300 ah se llama cash point vale te dan 300 te dan 300 cash point bueno puntos de dinero o algo así o tickets de dinero entonces te dan 300 entonces ya con 300 confis no hombre we ya con 300 puedes comprar un montón de skins sinceramente y pues bueno aquí realmente son cajas vale aquí realmente son cajas que pues bueno obviamente puedes ir comprando todavía hay muchas cosas que todavía no sé para qué son por ejemplo lo que son estas cápsulas realmente no sé como para qué son dice que antes de usar el disparo en turno el disparo alrededor de no sé qué entra a un ah vale yo me imagino que ha de ser como un tipo de efecto de esos cuando disparas cuando le da ah vale déjenme les comento si confis ya sé para qué son estas lo que pasa es de que por ejemplo cuando eliminas algún jugador cuando son como balitas son como digamos cápsulas de pintura cuando tú eliminas algún jugador sale una tipo pintura o sea cuando los estás matando sale como una tipo pintura ah obviamente cuando te matan a ti creo porque ya me ha pasado varias veces que he matado a varios jugadores he matado a varios jugadores que pues bueno traen equipadas precisamente lo que son estas cápsulas y al momento de que las traen equipadas y tú los eliminas les sale precisamente esa pintura entonces de alguna manera pues quiere decir o bueno por lo menos yo he visto que al momento de que les disparas te salpica en vez de que te salpique supuestamente sangre te salpica lo que es la pintura de las cápsulas está muy chido la neta está muy chido y sirve bastante por lo menos si tú las traes equipadas por lo menos para ver que si le estás dando o donde lo mataste o etcétera por lo menos yo no sé yo lo veo así no lo sé pero pues igual y tampoco no tienen pues mucho sentido no y después pues bueno las tarjetas de privilegios que esto sí no sé para qué son dice que los 7 privilegios reclamación diaria amigo vale que bueno obviamente compras lo que es la tarjeta y este te van dando todos estos artículos te van dando todo lo que son estos artículos como aquí nos dice los 7 privilegios reclamación diaria de 5 mil dos artículos en la fila del taller 4 artículos a la venta en la casa de subastas 4 artículos actualizados de Prince Heavy Industry 1 más 1 de capacidad de la caja fuerte 30 de capacidad del almacén o sea que si podemos aumentar lo que es el almacén de hecho si podemos aumentar lo que es nuestro almacén y después lo que es el aumento de 10% de experiencia de batalla y después chicos para no tardarnos más porque creo que ya nos estamos alargando tenemos lo que es el pase de batalla aquí está señores tenemos lo que es el pase de batalla y pues bueno de primeras a primeras cuando tú compras el pase de batalla te dan precisamente esta skin que es para la P90 de acuerdo te dan lo que es esta skin para la P90 y después te van dando pues obviamente ya saben que hay el pase de batalla gratis y después está el pase de batalla premium entonces pues bueno básicamente te van dando lo que son todas estas cosas vale que hay muchas cosas que todavía no sé como para qué sirven por ejemplo lo que es este que nos dice que nada más nos da experiencia vale nada más nos da lo que es una experiencia y 10 puntos del clan en la actividad de valor entonces pues bueno estos cajoncitos son los que te dan creo que son como casilleros o como que te dan algo vale como que te dan algo para el almacén vale te van dando ya sea bien para el almacén más cosas entonces obviamente te van recuperando también los tickets de dinero vale te van dando puntos de armas estas de aquí son para poder digamos aumentar el nivel de tu habilidad tanto para personaje como para habilidad para armas entonces la verdad está muy bueno eso también ya me gustaría verlo pues en otro video entonces la verdad chicos es de que como pueden ver o sea no no tiene caso que me pase todo el pase de batalla pero si ustedes lo están viendo básicamente nada más se la pasan dándote cajones para el almacén te la pasan dándote digamos cosas para lo que como son estas vale vale que son para cambiar para las recompensas bueno para cambiar las recompensas de camuflaje lo que son las estas cápsulas te van dando obviamente te van recuperando como en todos los pases de batalla te van recuperando lo que ya gastaste entonces pues bueno básicamente chicos verán aquí está precisamente todo esto pero como pueden ver realmente no te dan ya sea bien lo que son algunas armas digamos con skins te dan estos te dan estos para que puedas tú aplicarlos pero realmente no como pueden ver chicos realmente no hay nada vale realmente no hay nada que te den en cuestión de armas skins o skins para armas ni nada de eso básicamente todo se basa en darte todos estos como puntos camuflajes y todo ese rollo entonces vean ahí miran aquí es la primera vez que veo esto que está aquí vale entonces como pueden ver chicos la verdad es de que son bastantes niveles de hecho son bastantes niveles los que te dan pero si se dan cuenta son muy pocas las skins que te dan para armas de hecho van dos hasta ahorita hasta ahorita llevamos dos skins para armas y lo demás son puras tarjetas monedas cajones cápsulas y todo lo que puedes utilizar ya sea bien dentro de lo que es el juego para que de esa manera pues bueno vayas haciendo lo que es el progreso de acuerdo entonces miren como pueden ver este me parece que es el último vale ese es el nivel 100 y precisamente te dan lo que son estas skins vale te dan estas skins para lo que es el personaje pero aquí el detalle es lo que vamos a ver ahorita el pase de batalla esta super carisimo confis el pase de batalla te cuesta 880 cash points ok te cuesta 880 cash points si tu te vas a la tienda si nos vamos a la tienda y nos ponemos aqui donde dice recargar necesitamos minimo comprar este vale necesitamos minimo comprar este o comprar dos de eso ah caray es que se abrio porque le di ja 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 ok entonces necesitaríamos comprar minimo dos de estos entonces esto estamos hablando que estaríamos gastando alrededor de 1200 pesos mexicanos que es mas o menos como un poquito mas de 60 dolares como 63 dolares mas o menos entonces la verdad es de que esta super carisimo cuando los pases de batalla realmente te cuestan 5 dolares que en este caso pues son 100 pesos no? por asi decirlo entonces la verdad es de que el pase de batalla esta super carisimo no se en cuanto esten en otros juegos la verdad no se en cuanto esten en otros juegos por ejemplo los de call of duty que tambien son 100 niveles en cuestion de apex legends que tambien son 100 niveles la cuestion es de que en apex legends tambien estan en 10 dolares creo en 10 perdon en 5 o en 10 dolares esta osea realmente este es el pase de batalla mas caro que he visto esta en casi mas de 40 dolares mas o menos casi pegando bueno no como 40 dolares entre 38 dolares mas o menos osea basicamente tendríamos que comprar si o si dos de estos para que nos pueda alcanzar a comprar el pase de batalla osea se que basicamente estamos hablando que este cuesta 5 dolares este cuesta 10 dolares este cuesta 30 dolares que vienen siendo 600 pesos mexicanos que vienen siendo alrededor de bueno obviamente los 30 dolares tendríamos que gastar 60 dolares para comprar dos de estos osea mil pesos para poder comprar lo que es el pase de batalla la verdad a mi en lo personal con fist siento que el pase de batalla esta super hiper carisimo y vean ni siquiera te regresan lo que realmente vale el pase de batalla dice que te dan al final 440 cash points y pues bueno cuando el pase de batalla cuesta 880 la verdad es de que osea los chinos realmente no le quieren perder realmente no le quieren perder confis en serio pero bueno la verdad es de que sinceramente el pase de batalla es algo extra yo sinceramente pienso que lo importante pues basicamente es la tienda basicamente es la tienda porque todo lo que te da el pase de batalla lo puedes ir ganando ya sea bien dentro de lo que es el juego y con las recompensas que te van dando obviamente te van dando también esas capsulas que tu las puedes ocupar y pues bueno no necesitas comprar el pase de batalla asi de que pues bueno confis hasta aqui el videito del dia de hoy espero que les haya gustado espero que les haya servido y pues bueno espero me puedan apoyar con ese like todo rey colino que ya saben que se agradece un montonazo mientras tanto señores cuídense mucho pasen la chida yo soy el chavit y nos estamos viendo hasta la proxima lets go team te invito a que pruebes el juego confi pruebalo y oh le confi muchísimas gracias por haber visto el videito crack espero hayas dejado ese like todo rey colino que ya saben que se agradece un montonazo y los dejo con estos dos videitos del lado izquierdo el videito mas reciente que he subido anteriormente y del lado derecho te dejo un videito super buenardo recomendado obviamente por tu servilleta el chavit asi de que espero que lo disfruten y nos vemos hasta la proxima lets go team y nos vemos